Y estamos de regreso con más deportadas y llegó el momento del fashion. Amigas, a continuación quedarán al descubierto los crímenes de la moda y ustedes en casa tienen que estar muy atentas para que no caigan en estos errores. Sí, señor. Con nosotros está el detective del fashion, el experto en estilismo, Franklin Salomón. Bienvenido. Gracias. Quien nos va a decir el día de hoy qué debemos hacer y qué no debemos hacer a la hora de maquillar. Buenos días, Franklin. Buenos días, mi mujer. ¿Cómo están allá en casa? Preparadas. Mi amor, yo estoy aquí feliz porque estoy viendo lo que me gustan, estos crímenes de la moda. Sí, señor. Pero comencemos entonces con este primer crimen, los errores que cometemos a la hora de delinear las cejas. Es así. Este es el tipo de crimen, cuando yo las veo en la calle, trato de cruzar la acera para no verlas. Esto es lo peor que toda mujer puede hacer, maquillarse las cejas con crellón y más aún si es negro. Sí. El delineado, la forma que tiene la modelo en este momento es hacia abajo y también le tumba la mirada. Se ve cara triste. Sí. Sí, señor. Ahora, te quería preguntar, si no me lo delineo con lápiz, ¿con qué me lo delineo? Bueno. Si tengo el cabello negro, ¿no me las puedo delinear de color negro? No debería. Ajá, siempre marrón. Es un tono marrón, pero vamos a hacer una cosa, muchachos. Ok. Yo más temprano trabajé con las mismas modelos para que ustedes vean cómo es realmente la manera como deben maquillarse las cejas. Lo vemos. Lo vemos. Entonces, claro que sí. Así es, mis mujeres. Aquí estoy para mostrarles cómo es realmente que se deben maquillar las cejas. Entonces, delineamos la forma de las cejas, siempre sacándola hacia afuera. Vamos rellenando. Es muy fácil, siempre teniendo el pincel necesario y una sombra marrón. Vamos a aplicar solo un toque claro debajo de ella y tenemos las cejas diferentes. Esto también aplica para las personas que se tatúan las cejas de negro desde la parte aquí que está pegadita en la nariz. Sí. Por eso yo siempre les digo a las mujeres que me preguntan, me voy a delinear las cejas y les digo, tengan que buscar a alguien que las haga perfectamente, que tenga el color marrón, porque siempre tienden a tornarse. Ahí está, Franklin. ¿Cómo debemos hacerla y qué no? Si él está adelante y él después. Ahí se ve lo sutil de los rostros con la manera de maquillarse las cejas en negro y en marrón. Llegó, mira, llegó así con esas cejas negrísimas y oscuras y luego llegó Franklin y se las acomodó, le hizo muy bien el arco para subirle el ojo, se las delineó con crellón o con sombra marrón y se ve bonita y se ve natural. Pero hay gente que se delinea las cejas, se las tatúa porque, bueno, no tienen cejas o por alguna enfermedad. Bueno, pero Mariela, estamos listos para descubrir al siguiente crimen de nuestro maquillaje. Si mis conocimientos de maquillaje, Franklin, no me falla, yo siento que tiene exceso de blush en el rostro. Es así. Hay muchas mujeres que también cometen ese grave error de maquillarse mucho los pómulos y hacerlo de esta manera. Yo les recomiendo que lo hagan, pero mejor empiecen a explicarlo porque no lo vemos en el video, ¿verdad? Antes de verlo, yo siento que hay abuelitas que agarran la pintura de labio, se la colocan aquí en los pómulos y se la difuminan. Eso ya no se usa. Bueno, pero te digo, te digo que hay ahorita blush en crema que dan ese mismo efecto del labial de antes. Fíjate tú, pero entonces vamos a ver cuál es la manera correcta, Franklin. Aquí tenemos este lado del pómulo ya maquillado. Vamos a tomar un poco de polvo compacto color café para primero marcar el pómulo. Con sumo cuidado, movimientos circulares, aplicamos polvo translúcido igualmente en el área de las ojeras. ¿Qué les parece, muchachas? Que es tan fácil solo teniendo mucho cuidado y delicadeza a la hora de maquillar. Oye, qué buen truco eso del translúcido, porque yo siempre me echo con la brocha, pero no me echo translúcido, me echo como para demarcar. Yo confieso que soy adicta al blush, sobre todo en los colores naranja, me echo bastante, eso ya no se usa, Franklin. No, pero siempre, primero les recomiendo que tomen un tono bronceado, un color, un polvo compacto, color café, para que les de ese toque bronceado y así mismo van a marcar el pómulo y luego van a aplicar el color de uso de preferencia. Ahí está, compara ya. Sutilmente para que ustedes vean ahí en el antes y el después cómo se ve la diferencia. Bueno, hay que comparar los dos cachetes, ¿no? A ver, los pómulos, cuando llegó la muchacha con ese blush como heavy y luego la aplicación correcta. En Hollywood pasa mucho, yo creo que las actrices de Hollywood se colocan bastante blush en los pómulos, a mí me encanta eso. Siempre con mucho cuidado y sutileza, recuerden eso. Vamos entonces con la tercera propuesta del día de hoy en maquillaje, cómo debemos colocar o aplicar correctamente el corrector de ojeras. Aquí se le ve como un mapache, típico, como se le ve como una marca blanca debajo de los ojos, que para nada es bonito, ¿no? Porque muchas mujeres piensan que al aplicarse ese corrector muy blanco van a tapar las ojeras completamente. O le va a dar luz. Y es todo lo contrario. La ojera morada, porque muchas ojeras moradas, se van a ver aún más cuando utilizas blanco. Y dime cuando toman la foto, que sale nada más la parte de las ojeras. No hagan eso, todo con sutileza, todo muy delicado para que ustedes vean el cambio. Pero también tenemos ese video. Vamos a ver cómo hay que aplicar correctamente ese corrector de ojeras. Mis amigas, es tan fácil como saludar, así de simple. Solo vamos a aplicar un poco de polvo suelto para dar más luz en el área de las ojeras. Solo iluminamos para dar luz, que siempre esta área necesita, pero solo con delicadeza. Ahí tenemos. Aplicamos un poquito más de blush. Espero que es tan fácil como saludar. Muy bien, muy bien. Me parece que esa es la técnica adecuada para que no queden tan marcadas las orejas, ¿no te parece? Es así. Tienen que aplicarlo con un pincel y luego difuminan con la yema de los dedos, que va a quedar así. Mira la diferencia. Es bello. Se ve muchísimo. Sí, claro que sí. Tiene exceso de blanco bajo el ojo, típico en las rumbas cuando le toman la foto, que la ve el día después con el flash, sale como unos mapaches. Terrible, no hagan eso nunca, mujeres. Pero entonces, si tengo las ojeras muy marcadas, muy oscuras, hago la técnica que nos acabas de explicar y ya. Puedes utilizar un corrector que no sea tan claro, sino de color de tu piel y luego encima sí puedes colocar un poquito de más blanco. Perfecto. Vamos con nuestra próxima modelo, que es un error que cometen las mujeres a la hora de maquillarse y tiene que ver con el delineado de los labios. Sí, señor. Oye, yo creo que esto se usó por un tiempo, pero hay gente que se quedó como pegada con esa técnica y sobre todo si es muy oscuro, ¿no? Eso te iba a decir, que se usó hace mucho tiempo, pero que todavía veo mujeres por allí. Pero también tengo esa técnica para cambiar esos labios que queden como debes. Vamos a verlo entonces. Muchas gracias, es muy fácil maquillar los labios, no de esa manera que acabamos de ver. Aquí vamos a limpiar, solo vamos a aplicar un tono más claro en la parte central del labio para darle esa luz que todo labio necesita. Está delineado con un crellón exactamente del labial. Es por ello que no se nota. Ustedes ven que hay mucha diferencia de estos labios a los que vimos ahora. ¡Guau! Mucho la diferencia. Ahí estamos viendo en pantalla cómo se debe hacer y qué no. Por favor, evitar ese delineado de los labios con negro o con un color que no vaya con el labial que te estás colocando. Exactamente, y en el caso de que no tengan el mismo crellón para delinearlo, puede ser un tono más arriba, pero siempre difuminarlo. Franklin, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre su orden para ustedes. Evitar esos crímenes del maquillaje, Mariela Celis. Sí, señor. Oye, ¿estoy maquillada? A ver, sí. Después te digo, Mariela. Ok, vamos a un corte comercial. Al regreso al estudio, llegan las mejores amigas, las expertas de Pregúntales, ¿a qué saben? Y más adelante no se pueden perder un nuevo juicio de la moda en el que podremos evidenciar a las glamorosas y desastrosas del mundo del espectáculo. Ya venimos. ¡Gracias!